No puedo dejar de pensar en tu carita, en tu sonrisa Cuéntame que te he pasado, porque no miras como lo hacía Y los aretes que te regalé, ¿dónde se quedaron? Tal vez en el cuarto de un tipo raro, o algún lugar considerado extraño Ya no te cotizas como parecía, ya no Quiero ser cigarro, pa' matar tus prisas, mi amor Vas por cuatro letras, solo nada más, eres la locura que quiero probar Los años pasaron, no te quiero igual, pues hoy te deseo más que otras cosas Es equilibrante, te vienes y vas, primero el placer y luego la amistad No me confundes tanto verte por el bar, tirando cumplidos, fotos y demás Te llamo para confirmar, pero tú no quieres contestar Tú me matas Yo no sé cuál fue la razón, si yo te estaba dando todo mi amor Estoy destrozado Tenía fe en ti, pero jugaste sin sufrir En verdad estoy mal, aquí estoy yo en mi soledad Yo nunca te mentí, tú eras todo en mi mundo entero Y es que la verdad, tú me dejaste en celo Todo mi amor y mi ser Yo te entregué todo porque Ahí te va, chiquitita O no, mi compadrani Con Pedro Tu sonrisa fue diferente Parecía que si lo amabas Me destrozaste Me destrozaste Lágrimas salen sin querer Pero fue tu culpa Tú matas mi ser Y ya ando más que dolido Escucho canciones De esas que duele Me destrozaste Me destrozaste Me destrozaste Yo me quedé en cero otra vez Maldito amor que me quebró mi alma Y todo el peso lo cargué en mi espalda En mi espalda Si tal vez digo que me voy a hacer Cosas pa' que termine con mi vida Y es que sin ti no encuentro una salida Una salida Yo te deseo que te vaya bien Si te preguntan por mi solo diles Que fue mi culpa y que tu decidiste es mejor irte Vas a extrañar todos los momentos Cuando llegábamos tarde a tu casa Y en su lado cerca de tu cama A noches largas Tu fuiste mi primera para todo Y ahora como diablos eso me borro Tantos besos y abrazos que a mí Me quebró a mí Y solamente a mí Música 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 Música